¿Te imaginas que en medio de un apocalipsis zombie una chica dé a luz a un bebé zombie? Dale like a este video para que nunca te vayas a encontrar con un zombie y comenta la primera palabra que se te ocurra. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Dawn of the Dead. La película comienza en un hospital, en donde una enfermera llamada Ana se entera que un paciente está muy grave porque alguien lo mordió. Pero como ya es su turno de salida, a Ana le vale madres y prefiere irse a su casita a mimir. Y al llegar a su vecindario, una pequeña llamada a Vivian le pregunta si quiere patinar con ella, a lo que Ana le dice que sí, pero que otro día. Y cuando Ana entra a su casa, ella va a su habitación para saludar a su esposo. Y unos minutos después, ella se queda bien tiesa. Al día siguiente, el esposo de Ana se despierta porque escucha que alguien entró a su casa. Y al ir a investigar, él ve que Vivian está llena de salsa de tomate, por lo que se acerca para preguntarle qué fue lo que le pasó en la cara. Pero en eso, ¡viki! Tremenda mordidota le dio, por lo que Ana va a toda madre a ayudarlo. Y al empujar a Vivian, ella le dice, ¡sáquese pinche zombie! Mientras Ana estaba llamando a emergencias, su esposo se convierte en zombie e intenta darle un mordisco. Así que Ana se mete al baño y salta por la ventana para poder meterle el turbo. Y cuando ella le iba a preguntar a su vecino qué es lo que está pasando, un auto lo arrolla. ¡Eso tuvo que doler! Y cuando Ana se sube a su coche, su esposo pega tremendo salto y trata de romper la ventana para entrar. Pero Ana le dice, ¡A no mi hermano, hay unos vidrios! Mientras Ana saca su toreto interior, ella ve por las noticias que toda la ciudad se infectó del virus zombie. Y en eso, un compi de dudosa procedencia sale de la nada e intenta quitarle el coche haciendo que ella se desvíe del camino. Y unos segundos después, accidentalmente choca con un árbol. Pero por suerte, un policía llamado Kenneth va a su rescate y le dice que vaya con él, ya que la llevará con los otros sobrevivientes. Y al escuchar eso, Ana dice, ¡Qué agradable sujeto! Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Ana, Kenneth, Michael Y André Al llegar con los sobrevivientes, Kenneth les dice que el lugar más seguro es el centro comercial, el cual está justo detrás de ellos. Pero mientras los chicos iban en camino, unos zombies intentan atacarlos. Pero por suerte, ellos son bien lentos, y no alcanzan a atraparlos. Al entrar al centro comercial, un chico llamado Michael encuentra un zombie en una de las tiendas, por lo que le da un palazo en la pelona. Pero en eso, varios zombies empiezan a llegar, y uno de ellos ataca a Kenneth. Pero por suerte, Ana reacciona a tiempo, y le da un escopetazo. Y después de casi valer madres, los chicos se suben al ascensor, para ir a los pisos de arriba, en donde se encuentran con unos guardias de seguridad llamados Terry, CJ y Bart. Al comienzo, los compis no querían que los chicos se quedaran con ellos, ya que tenían miedo de que estuvieran infectados. Pero como Kenneth es un buen negociante, él les dice que si dejan que todos se queden, él les dará sus armas, a lo que los guardias le dicen. Al entrar a la baticueva de los guardias, los chicos ven por las noticias que la manera de matar a los zombies, es dándoles piu-piu en la cabeza. Y mientras tanto, André le dice a los chicos que acompañará a su esposa al baño, y al entrar, André ve que tiene una herida en el brazo, pero como no parece que es una mordida, él le dice que no se preocupe por eso, y le pide que mejor se vaya a descansar, ya que dentro de poco van a tener a su bendición. Por otro lado, CJ le dice a los chicos que deberían ir a la azotea, para pintar en el piso un mensaje pidiendo ayuda, pues tal vez así, un helicóptero de rescate puede ir por ellos. Y como es una gran idea, los chicos aceptan sin pensarlo dos veces, pero al llegar a la azotea, ellos ven que una horda de zombies va hacia el centro comercial. Kenneth le dice que tal vez los zombies se están acercando, porque tienen algunos recuerdos de cuando iban a comprar cosas, lo que significa que los zombies se quieren ir de shopping, y al escuchar eso, CJ le dice, No digas mamadas Mary Jane. A lo lejos, los chicos ven que hay otro sobreviviente en una azotea, y en eso, ellos se emocionan al ver un helicóptero de rescate, así que ellos se empiezan a gritar, y a hacer varias señas para que los vean, pero por desgracia, su plan vale queso. Al día siguiente, los chicos ven que un camión quiere entrar al centro comercial, por lo que Kenneth le dice a los guardias que los dejen pasar, a lo que ellos le dicen que no pueden hacer eso, ya que podrían ser zombies, pero como Kenneth no se anda con mensadas, él le pide a Michael que lo ayude a quitarle las armas a los guardias, a lo que él le dice, a sus órdenes capitán, y piqui. Mientras tanto, las chicas hacen un cartel, para que los compis del camión vean por donde pueden entrar, pero cuando ellos se bajan del camión, unos zombies van a toda madre a querer morderlos, y por suerte, los chicos logran entrar al centro comercial justo a tiempo, pero en eso, Kenneth se da cuenta de que ellos llevan a una doñita, la cual se ve que está bien infectada del virus zombie, pero como Kenneth es bien menso, él la deja pasar, y unos minutitos después, Anna ve que la doñita que está infectada, se va al más allá, cuando de repente ella se despierta, y empieza a perseguirla, por lo que Anna toma una lámpara, y piqui, la dejó bien tiesa, después de lo que pasó, Anna va a decirle a los chicos que no dejen que un zombie los muerda, ya que así es como se transmite el virus, y cuando André escucha eso, él va a decirle a Mónica que si es verdad lo que dice Anna, entonces están jodidos, ya que un zombie la mordió, pero como André no quiere que la vayan a lastimar, él le dice que no le diga a nadie sobre eso, mientras tanto, una chica llamada Nicole le dice a los chicos que a su papá lo mordieron, por lo que Kenneth se lo lleva a un almacén, en donde le dice que tendrá que matarlo, para que no vaya a lastimar a los demás, y cuando el cómpi se convierte en zombie, Kenneth le dispara en la pelona, y con el paso de los días, los chicos se empezaron a acostumbrar a su nueva vida, tanto que hasta se hicieron amigos de los zombies, por lo que Anna dice, ahora somos una familia galáctica, un día, todas las luces del centro comercial se apagan, por lo que Michael le pide a Bart y a CJ, que los lleven al sótano, para que así pueda reparar la caja de electricidad, y al entrar al sótano, ellos escuchan ruidos muy raros, pero para su sorpresa, solo era un Firulais, que logró sobrevivir, este perrito se merece un like por ser tan valiente, deja tu dedito arriba en señal de apoyo, mientras los chicos estaban buscando la caja, a ellos se les sale un pedo del susto, al ver que uno de los zombies se está yendo hacia ellos, así que Michael deja que el perrito salga del sótano, y luego le dice a sus compis, que van a tener que incendiar todo, por lo que ellos le disparan a unos tanques de gas, y cuando Michael les lanza un encendedor, los zombies se quedan como pollos fritos, mientras tanto, Andrés se pone muy triste, porque Monica se está convirtiendo en zombie, y cuando pensaba que su bendición había fallecido, la pancita de Monica se empieza a mover, por lo que Andrés la ata a una cama, para que no lo vaya a morder, y la ayuda a dar a luz, y cuando la pequeña nace, una doñita le dispara a Monica, y como también quería lastimar a la pequeña, Andrés toma un arma, y le da el sueño eterno, pero por desgracia, la doñis la alcanzó a disparar en el pecho, y como los demás escucharon los disparos, ellos van a ver que fue lo que pasó, y al ver que Andrés está herido, los chicos van a ayudarlo, pero en eso, ellos se quedan tiesos, al ver que la pequeña nació siendo un zombie, por lo que Ana les dice, que la pueden cuidar hasta que sea un adolescente, pero como los demás no quieren arriesgarse, ellos le dicen que tendrán que darle el sueño eterno, así que Ana cierra los ojos, y le dispara, después de lo que pasó, Kenneth le dice a los chicos, que deben irse del centro comercial, ya que dentro de poco la comida se va a terminar, así que uno de los sobrevivientes llamado Steve, les dice bromeando que pueden ir al muelle para tomar su yate, e irse de vacaciones, y al escuchar eso, los chicos se toman muy en serio su propuesta, ya que ellos piensan, que tienen más posibilidades de sobrevivir, si van a una isla desierta, y como todos están de acuerdo con esa idea, ellos empiezan a tunear unos camiones, para poder salir del centro comercial, unos días después, ellos ven que el sobreviviente que estaba en la azotea de enfrente, está pidiendo ayuda, ya que se le acabó la comida, y como él tiene una tienda de armas, Kenneth les dice que deben ayudarlo, ya que para poder llegar al muelle, necesitarán mucha munición, la cual el compi podría dárselas como forma de agradecimiento, así que los chicos le piden al perrito, que le lleve provisiones, ya que por alguna razón, los zombies lo ignoran, pero como Nicole se preocupa por él, ella toma un camión para ir a la tienda de armas, y verificar que Steve llegara sano y salvo, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, como los chicos se preocupan por Nicole y Chips, ellos arman un plan para llegar a la tienda de armas por las alcantarillas, pero en el camino, una horda de zombies va a atacarlos, pero gracias a que son bien lentos, los chicos logran escapar, al llegar a la tienda, ellos se tranquilizan al ver que Nicole y Chips están a salvo, así que para poder llegar al centro comercial de nuevo, Kenneth le lanza a los zombies un tanque de gas, y luego le dispara, haciendo que los muertitos queden achicharrados, y al salir de la tienda, a ellos casi les da un infarto, al ver que una horda de zombies va hacia ellos, después de perder a uno de los chicos en la persecución, los compis llegan al centro comercial, en donde ven que otra horda de zombies está entrando por la puerta principal, así que ellos le meten el turbo, y se meten en el ascensor, y para quitar la tensión del ambiente, uno de los chicos dice, está buena la musiquita, al llegar al estacionamiento, los chicos se suben a los camiones que habían tuneado, y le meten el super turbo para escapar, ya que por alguna razón, los zombies se convierten en flash, pero al salir del centro comercial, los chicos ven que están en graves problemas, ya que como 10.000 zombies se están rodeándolos, pero en eso, Terry aplica la técnica llamada, achicharrando zombies, y vemos que les lanza un tanque de gas, y cuando le dispara, todos los zombies valieron madres, mientras los chicos iban en camino al muelle, Ken choca con una valla, haciendo que el camión se voltee, y cuando los otros chicos ven lo que pasó, ellos van a toda madre a ayudar a sus amigos, y al llegar al muelle, ellos ven que están rodeados de zombies, así que Terry activa una boom, y se sacrifica por sus zombies, F por Terry, fue una capa sin héroe, y antes de que los chicos se vayan, Michael les dice que no los podrá acompañar, porque lo mordieron, así que los chicos se despiden de él, y después de pasar varios días en el mar, los chicos llegan a una isla, en donde se les sale un pedo del susto, al ver que está llena de zombies, así que Chips dice, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.